Hola amigos, bienvenidos al espacio del reto Fire Up. El día de hoy nos encontramos súper contentas, emocionadas y un poco ansiosas también porque bueno, tenemos una invitada especial y le vamos a poner un reto fuertísimo. Nela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a ustedes chicas por invitarme el día de hoy. Estoy bastante emocionada pero sobre todo nerviosa. O sea, yo no sabía que me iban a poner a hacer ese reto, por el amor de Dios. Te contagie los nervios. ¿Por qué ustedes son nerviosas? Sí, estoy muy nerviosa y ni sé por qué, pero bueno, lista para mover el pote. ¿Cómo para mover el pote? Dándole un adelanto, Nela. ¿Qué voy a hacer? Mejor dígame en qué voy a hacer. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero no venimos solas, así que también vamos a conocer un poquitito de la profe. Exactamente, tenemos profe Jennifer Campos, mejor profesora nacional de twerk y de yoga. Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien también de twerk y de yoga. Pero hoy vamos a hacer un poquito, puede ser, ¿verdad? Y de las dos, tal vez una mezcla. Pero el twerk es un ejercicio muy bueno, ¿verdad, Jenny? Sí, así es, de hecho es un tipo de baile, entonces con el baile se queman muchísimas calorías, es uno de los ejercicios más completos. Y además, como es twerk, que ahorita van a ver qué es, se trabaja muchísimo de sentadilla, entonces es como una combinación de sentadillas, abdominales y ahí un poquito de lagartijas, de pronto. Y sensualidad, mucha sensualidad, así que vamos a ver cómo le va a Nela y nosotras también en esta clase de twerk. ¡Gracias! 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 lo hizo muy bien, para mí que usted ya lo había hecho antes no jamás en la vida se nota yo creo eso ¿cómo lo sintió? bastante difícil vea, puede que se vea sencillo y que se vea fácil y que la gente diga eso es un que, que inútil, pero no literalmente eso es demasiado difícil o sea, mis respetos para Jennifer, demasiado carga, aplauso para ella pero terminó sudando y todo, nena como pollo mojado bueno, nela, aquí tiene un detalle de nuestros patrocinadores de Nela's Kitchen, de Clínica Salud Integral, de Buenazo y además un detallito de parte de Fire Up, no, pero esperes un momentito eso está divino, es espectacular me encanta, me lo dejo obvio pero eso es para la chica Fire Up ¡ay, gracias, nela! bueno, que no sea la última la última que lo regale la moza también, también, sí ok, vamos bueno, Jenny cuéntenos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿dónde podemos ir a recibir este tipo de ejercicio? porque hay gente que dice a mí no me gusta hacer peso yo quiero algo más dinámico bueno, pues ya vimos que Nela quemó bastantes calorías que sí sirve un montón hacer ejercicio aprendemos muchísimo así que tal vez hay gente que quiera saber dónde recibir estas clases sí, bueno, en Facebook estamos como Twerk Shop CR by Jen Campos y en Instagram igual jen.campos.cr para que nos busquen por ahí también avisarles que Getty Hoops que es una chica súper conocida de Twerk va a estar por acá el 21 de octubre entonces invitadísimos también para que vayan a ponerlo y por cierto vamos a estar regalando entradas en nuestro Facebook de Fire Up para que estén súper pendientes para que sí se vaya a disfrutar de esta clase totalmente gratis con una de las mejores de Twerk gracias Jenny gracias a Nela este fue el reto Fire Up de agosto vamos a ver a qué nos toca en septiembre vamos a ver nos vemos chao ¡Gracias!